Cuba Información Fechas para la historia. El 10 de octubre de 1868, hace exactamente 148 años. Se producía el hecho fundacional de las guerras de liberación nacional de Cuba. Era el inicio de la Guerra de Independencia, el inicio de la llamada Guerra de los Diez Años, cuando el abogado vallamés Carlos Manuel de Céspedes, conocido como el padre de la patria cubana, liberaba a sus esclavos y se entonaba el llamado grito de Yara. Un día después de la liberación de los esclavos, se producía un ataque frustrado al pueblo de Yara, precisamente que fue el primer hecho armado contra el ejército español por parte de los independentistas cubanos. Bueno, vamos a recordar esta fecha que es clave en la historia de Cuba y también otras fechas importantes que celebra el pueblo cubano en estos días. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, yo creo que es muy importante destacar este hecho como uno de esos hitos que luego darán paso a la independencia cubana. En este caso, el grito de Yara, que luego tendrá uno de los hitos más importantes con la independencia de la corona española en 1898. Y creo que en este caso es muy importante recordar que ese primer proceso de liberación que se da en la isla y que luego será concluido o tiene otro hito con la revolución cubana de 1959. Y es decir, como todo un proceso muy interesante de abordar desde ese plano histórico. En este sentido, y yéndonos al propio grito de Yara, que conmemoramos aquí el 148 aniversario, me gustaría recordar unas palabras de Martí que 20 años después escribiría y citó textualmente aquella arrogante e inevitable alma de amo con que salieron los criollos del barracón de la libertad como atolondró al espantado señorío de la revolución franca e impetuosa. Es decir, ese proceso que se inicia ahí con una revolución que no deja de ser burguesa en esos inicios y que luego se verá en el resto de países de América Latina, todos los procesos de independencia que se van a ver, pero con un matiz muy importante en el caso cubano, y es esa profundización de la liberación del país que se va a dar en este caso en 1959. Procesos que el resto de los países de América Latina no profundizaron, donde ahí cuando se da todo el giro de los que acceden al poder, los partidos de izquierda en América Latina, se hablaba de esa segunda independencia, pues en el caso de Cuba, esa segunda independencia se tuvo en 1959 y creo que esas palabras de Martí ya dejaban ver cómo era la necesaria profundización del proceso que se abría precisamente en el grito de Yara, y creo que esa es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Y también ahí un poco el marcado con esa segunda fecha de la que hablábamos hoy, que es el 40 aniversario del crimen de Barbados. Justamente un ataque contra ese segundo proceso de independencia del país y de soberanía, como es la Revolución Cubana, en ese caso unos crímenes atroces llevados a cabo por Posada Carriles, que ahora está impunemente viviendo en Estados Unidos, y que creo que lo más destacable de la conmemoración en este caso es justamente el cómo a través de los años se ha intentado desde la injerencia de Estados Unidos y de todos esos poderes que atacan a la isla, el ir contra este segundo proceso de independencia que ha vivido Cuba y que lo ha seguido manteniendo. Y justamente en las conmemoraciones se recordaba que no solamente Cuba ha sufrido esto, sino que también otros países que ahora están intentando llevar adelante esa independencia completa de los países de América Latina también lo están sufriendo, y es el caso de Venezuela, y también otros ataques de injerencia como han habido en Ecuador o en Bolivia. Y yo creo que justamente los dos hitos se enmarcan en una misma onda, si lo miramos a través de la historia, de cuáles son los procesos políticos que han vivido los países y cómo se siguen sufriendo esos mismos ataques a lo largo de la historia. Parece que es algo que se olvida, que la Revolución Cubana en 1959 fue la verdadera independencia, es decir, el segundo proceso de liberación, o el mismo proceso de liberación con un segundo hito y que produce la verdadera independencia. Curiosamente, en el país que fue el último en alcanzar la independencia formal, que fue en 1902, en esa fecha que en Cuba no se celebra, que solo se celebra, hay que decirlo en Miami, en Miami y en Washington, ¿no, Lázaro? Claro. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros y que fieles a nuestro programa. No cabe duda que esta es una fecha que está en el alma y en el sentimiento del pueblo cubano. Es la fecha 10 de octubre de 1868 que recoge y para sí los anhelos de rebeldía, de lucha, de sacrificio del pueblo cubano desde la misma colonización española a la isla. Es decir, que todo el periodo previo hubo innumerables revueltas populares, acciones no organizadas, pero sí contra el poder colonial español. Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo. Es una de las figuras más grandes y cimeras en la historia de Cuba, en las luchas por la independencia de Cuba. Justamente conocido y reconocido como el padre de la patria porque ante la captura de su hijo, su amado hijo Oscar, por las tropas españolas, se le propuso que desertara del ejército libertador, que renunciara a sus ideas a cambio de la vida de su hijo. Y Carlos Manuel de Céspedes respondió ante tal ofrecimiento que Oscar no es mi único hijo. Soy el padre de todos los cubanos que han muerto por la revolución. Y así nace el padre de la patria. Hay que tener en cuenta que fue el primer presidente de la república en armas. Después, lamentablemente, la desunión existente todavía y sectores más conservadores dentro de las mismas tropas, movimiento, ejército independentista. Pues fue destituido como presidente al cabo en el año 1873. Y bueno, se dedicó a dar clase a los campesinos, a otras tareas donde fue sorprendido en San Lorenzo. La serranía por una tropa del ejército español y fue ahí ultimado. Y estuvo batiéndose con los españoles a tiro limpio hasta que finalmente fue ultimado. Hay que decir que Carlos Manuel de Céspedes le da la libertad a sus propios esclavos y los combina a la lucha. Al día siguiente trataron de asaltar, hicieron una... Bueno, empezó la revolución con una acción en el poblado de Yara. No fue exitosa, pero se fue la chispa. Fue la, digamos, lo que encendió la llama para una revolución, una lucha que duró 10 años y se extendió durante 30 años hasta la intervención oportunista, como siempre, de las tropas del imperialismo norteamericano, naciente imperialismo norteamericano, ya alertado por Martí, el apóstolo de la independencia de Cuba. Aquí hay un dato que recoge bien quién fue Carlos Manuel de Céspedes. Cuando no solo le da la libertad a los esclavos, sino que ese mismo año, en diciembre de 1868, en un decreto, por ley de la asamblea constituyente, en Guaymaro, pues se le da la libertad a todos los esclavos. A los esclavos, no solo que él la había liberado, sino a todos los esclavos. Se incorporen a la lucha o no. Y quiero citar textualmente algo algo que dijo, le dijo a sus compatriotas. Cubanos, con vuestro heroísmo, cuento para consumar la independencia, con vuestra virtud para consolidar la república. Contad vosotros con mi abnegación. Hay que profundizar en la historia de Cuba más que nunca en estos tiempos, por cuanto es el elemento fundamental que alimenta toda la ideología y todo el quehacer político y ideológico de la revolución cubana. Hay personas que, oyendo canto de sirena, pretenden olvidar lo que es Cuba y lo que es la rica y heroica historia del pueblo cubano. Han mencionado lo que tú decías, bueno, el primero de enero de 1959 fue el triunfo de la verdadera y definitiva independencia de Cuba, la verdadera soberanía del país y del pueblo cubano, que recoge el quehacer revolucionario y las luchas de generaciones enteras de patriotas y de independentistas cubanos desde ese 10 de octubre de 1868. Hay una pleyade enorme de hombres y mujeres heroicos que con su sangre, con su heroísmo, sembraron, alimentaron todo un quehacer en pos de la libertad, de la independencia, de la soberanía, cercenada por esa ocupación y esa intervención militar de las tropas norteamericanas el primero de enero de 1899. Hay que decirlo como fue la república, lo que surgió de ahí, esa república de mediatizada en 1902 con la enmienda a Plat, resultado del cual todavía tenemos contra la voluntad del pueblo cubano, del gobierno y pueblo cubano, la base naval de Guantanamo. Y en cuanto a lo que han comentado, se celebró el 40 aniversario del brutal y criminal atentado terrorista, embarbado con esa voladura tremenda de un avión civil de cubana, con 73 pasajeros a bordo, 57 cubanos la mayoría, miembro del equipo juvenil de Esgrima que ganó todas las medallas de oro en el reciente campeonato centroamericano celebrado ese año en Venezuela. Luis Posada Carrile, por cierto, ahora recientemente estaba leyendo una noticia que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela ordenó a su canciller a redoblar los esfuerzos ante el presidente Barack Obama para que sea extraditado a la República Bolivariana de Venezuela ese criminal que anda libre por las de Miami protegido por los estamentos del poder imperial y ese es un reclamo que lleva años y se ha hecho oído sordo de él para que sea justamente juzgado en Venezuela. También, por otra parte, está el asesinato del Che en Valle Grande, en Bolivia, es otra fecha tremenda, 8 de octubre. Se cumplieron 49 años de ese vil asesinato, no fue juzgado, fue capturado cuando ya el guerrillero heroico comandante Ernesto Che Guevara ya tenía su arma inutilizada y por orden de la CIA, que lo estaba buscando por todos los continentes, pues fue ejecutado sin previo aviso. Murió como lo que es, como un verdadero héroe y ese héroe está multiplicado en todo el mundo. Hoy, en donde quiera que haya una injusticia, donde quiera que haya un atropello, un abuso, una explotación, está un reclamo, está vivo el ejemplo, la idea y el quehacer revolucionario del Che Guevara.